Buenas noches 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 ¿Por qué no me daba cuenta dónde estabas tú sufriendo en toda la vida? Te recuerdo cuando siento la solución Vamos a ver la pena para lo que te guiará Me puse la selva y me ganas de verás La risa como la vida Si no te dejo que un día volvete a caer Tuve la risa, tuve la posibilidad Ni lo que es mi alma me puede olvidar Ni lo que es mi alma me puede olvidar Ni lo que es mi alma me puede olvidar Muchas gracias Pues ahora ha llegado el turno Mi nombre es tu gran amigo Brandon Bison Vámonos ¿Quieren escucharlo? Sí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 ¡Ese fue! ¡Gracias! 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 ¿Ustedes quién creen? Una pianista, acordeonista, compositora, empresarial. Ella es Madre Luna. Él les da una canción fenomenal. Esta canción es para todos los que estamos enamorados esta noche. Así que... Tienes los huesos. ¡Venga! ¡Que levanten las manos enamorados! ¡Ah, qué poquito! Y quiero que yo me apoye con tus bandas. Y cuando yo salgarte... ¡Venga! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! 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 Tengo que decir de una vez A veces te quisiera decir Puedes esperar que yo a sufrir por ti Puedes esperar que yo a sufrir por ti Es a quien le hace enloquecer Me vuelvo a enamorar de ti ¡Gracias! No te vas a subir pa' mi De la luz a tu luz se queda No te vas a subir pa' mi amor No te vas a subir pa' mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Somos aguas calientes, muy caliente esta historia Muy bien, vámonos con algo de cumbia al marido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video